¿Qué es el Propicango? Propicango es una empresa que se fundó hace 10 años. Empezamos con 3 camiones, Kino. Hoy día tenemos 88 camiones. El 99% son de la marca Kino. Y estamos especializados en el negocio de transporte de vehículos. Acá le dicen Sigüeyes, en el Perú. Viajamos por todo el Perú. Hacemos como 300 viajes al mes. Nuestro principal cliente es Toyota del Perú. Y hemos incorporado clientes nuevos como Derco y Gildemeister dentro de nuestra cartera de clientes. Para un transportista la confiabilidad del camión es todo. Estamos súper enfocados en cumplir con los tiempos de entrega. Las rutas del Perú son difíciles. Lo cual genera un gran reto. Y para poder lograr esto, definitivamente hay que tener una unidad que sea muy confiada. Y dentro de todo lo que hemos explorado, es un camión que a mí personalmente me da mucha satisfacción, me da confianza. Estoy convencido de que no me va a fallar. Una parte muy importante de nuestro modelo de negocio es el camión Gino. Lo más importante dentro de la marca, para mí, es el soporte. De hecho, siempre hay repuestos. Nunca hemos tenido un camión parado por falta de repuestos. Y eso es básico para el negocio. Considero que Gino es una de las marcas que realmente nos han dado el soporte que necesitamos para poder cumplir con nuestras metas. Gino tiene la capacidad, y a mí me lo ha demostrado, de estar siempre atrás de sus clientes. El camión como tal, yo siempre digo que es un tractorcito, casi indestructible. Nosotros los vendemos a los 600.000 kilómetros sin haberles hecho absolutamente nada de mecánica mayor. Hay camiones que están por cumplir el millón de kilómetros y todavía no les han hecho nada. O sea, eso dice mucho de la máquina. No.